Hoy los personajes de Poppy Playtime 3 intentarán invadir nuestra casa para conseguir todos mis diamantes y robar mi placa de YouTube de 100.000 suscriptores Nuestro objetivo será defender nuestra casa a toda costa Así que vamos a construir Ay no puede ser chicos, veo esto El enemigo tiene un hoogie googie nightmare gigantísimo Y vean, nos acompaña la opila virgen elefante buba buba fan No hay tiempo para perder John, necesitamos rescatar a Kissy Missy y a Poppy Están atrapadas en la panza de hoogie googie nightmare La presura te iban a construir, necesitamos eliminar a los personajes Tranquila opila, tenemos la primera línea de defensa Y es que para proteger nuestra placa de YouTube de 100.000 suscriptores Vamos a colocar en primer lugar una fila de estos super pinchos setadísimos Esta vez va a ser una fila de triple pinchos Porque tenemos tres tipos de pinchos diferentes Tenemos ese de allí que es un poco poderoso Este que es medianamente poderoso Y este que es super poderoso, venenoso Ponemos estas filas de pinchos por aquí Y estos les hace falta activarse Por eso hacemos un hueco debajo de ellos Y ponemos antorchas de rezo para activar los pinchos venenosos también Ay opila creo que esto hace problemas Ay sácame de esos pinchos, son demasiado poderosos Así es opila, cualquiera de esos pinchos te elimina Y te aplica demasiado daño por segundo Miren como la opila se queda eliminada Miren, miren, me quitó toda la vida en muy poco tiempo Au, 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 au John, esos pinchos son poderosos pero tienen mucha vida Ya te ayudaré a ponerlos Ayúdame, apresúrate opila Tenemos que colocar todos esos pinchos opila Au, 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 opila ¿Por qué no colocas pinchos? Ay, ¿qué están haciendo? Bubba, Bubba, van a estar arruinando mi casa No les salen los pinchos Estos los vamos a colocar bien fácil La primera área de pinchos está lista Colocamos la segunda área de pinchos por aquí Que estos son como pinchos de piedra mucho más poderosos que estos Bueno, ahora vamos a poner una línea de defensa para proteger nuestros pinchos Para eso vamos cavando un super hueco por aquí Y es que en esta siguiente línea de defensa chicos hice un hueco de triple trampa Y en cada uno de estos tres huecos trampa vamos a colocar este bloque de aquí Que se trata del bloque de un motor giratorio que girará nuestros engranajes Y a cada uno de estos motores le voy a poner la máxima velocidad posible 256 Ahí está Wow, miren que rápido gira este motor Este seguramente hará girar toda nuestra trampa más rápido Y vamos a poner estos engranajes que son engranajes más potentes Vean, esta es la versión chiquita del engranaje y esta es la versión gigante que gira mucho más rápido Ponemos el primero aquí Wow, creo que este sí gira demasiado rápido Estos de aquí se van a encargar de dar la potencia necesaria a nuestra trampa nueva de ventiladores Y ahora en esta primera fila de engranajes vamos a colocar este bloque ventilador de aquí Miren, este ventilador aventará demasiado aire y mandará todos los pop y playtime por los aires Así que ponemos estos ventiladores de aquí Y así la primera línea de ventiladores defensa de pinchos está lista Miren, creo que se ven como partículas de aire Y si ponemos varios creepers aquí, miren como se quedan flotando allí arriba Ok, creo que esos creepers parecen como creepers voladores Vean, los ventiladores los hacen flotar Este de allí murieron los pinchos Esta segunda fila de ventiladores la puse un bloque abajo Porque aquí vamos a colocar lava para convertir los ventiladores en ventiladores de fuego Chetadísimos Miren como se transforma en fuego Sí, son ventiladores de fuego Si pongo creepers aquí en la zona de lava, creo que se quema Sí, chicos, esta zona de lava es mucho más poderosa Miren, ese creeper de allí también se quemó Yo creo que se te olvida una cosa ¿O no es así? Bubabubafan Creo que sí, oh pila, se le olvida una cosa ¿Cómo vamos a poder entrar a la casa si está rodeado todo de fuego y de lava y de pinchos? Y los Bubabubafan van a venir Tenemos que entrar a la casa Rápido, vamos a venir ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Sácame de aquí! Me quedé flotando Creo que soy como un ovni No puede ser, Bubabubafan Estás descubriendo el poder del aire Miren como flota Necesito salir de aquí Cuidado con el aire ¡Ay! Cuidado con aire de fuego y veneno, John No es suficiente Si yo sobrevivo, ellos también, John Ok, como él es como un personaje de Bubabubafan Necesitamos construir más cosas Ya sé, podemos utilizar el bloque más poderoso de Minecraft La piedra madre o la bedrock Para eso vamos a poner una barrera de bedrock Super chetadísima por aquí en alrededor de nuestra casa Sí, hasta aquí está bien nuestra barrera de bedrock Porque hasta aquí sale el fuego Miren, cualquier personaje de Poppy Playtime que intente venir Se las verá con los ventiladores de fuego y de aire ¡Ay! No puede ser, creo que se me olvidó una cosa en nuestra casa ¡Segura! ¡Dejamos a la pila afuera! ¡Yo! ¿Por qué me dejas afuera? ¿Cómo voy a traspasar esa casa segura? ¡Ay, muro de bedrock irrapible! ¡Ya sé! Voy a utilizar los loques de madera que jute ¡Ay, cuidado aquí, aquí hay engranaje! ¡Sube, sube! ¡Estoy subiendo! Voy a pasar mi casa segura ¡Ah! ¿Quieres convertirme en pollo frito? ¡Ay! ¡Eso es demasiado problemático, John! Creo que la bófila se va a convertir en pollo frito otra vez ¡No puede ser! Vamos, bófila, tienes que llegar a la casa Debemos de construir una forma de llegar más fácilmente a nuestra casa ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sácame de aquí! ¡No puede ser! Ok, creo que acabamos de demostrar que la bófila no puede pasarse en la casa segura Contra los Poppy Playtime Que de hecho, me preguntó, ¿qué estarán haciendo? ¡John, se te olvide una cosa! ¡Esto necesita unas mejoras! ¡Rápido, John, construye! ¡Puera, tío, bófila, espérate! Creo que allí están los Poppy Playtime ¡Miren! ¡Allí está la señorita Delight! ¡Allí está Campnap! ¡Hugi, hoogie! ¡Mommy, lo let's! ¡Y ese quién es! Creo que ese es el perro Dog Day ¡Ay, no creo que me va a voltear a ver! ¡Es el hermano de Campnap! Chicos, creo que necesitamos más niños de defensa ¡Esta casa segura no va a hacer nada en comparación con ellos! Tranquilo, John Ya estoy lleno y va a llegar como es ellos Traje cámaras para espiarlos ¡Miren! Tienen un hoogie-googie gigante Aquí tengo una poción de invisibilidad Que me va a servir Invisibilidad activada ¡Listo, perfecto! ¡Yo no estoy invisible! ¡No me ven los Poppy Playtime! Voy a ir a una de las patas de hoogie-googie Para poder colocar una cámara y espiarlos Espero que no se me acabe la invisibilidad Voy a poner una cámara aquí ¡Cámara colocada! ¡Listo! Tengo la cámara así ¡Mira! ¿Los puedo espiar? ¿Qué están haciendo? ¡Correle antes de que se me acabe el efecto! ¡Ay, no! ¡Se me acabó el efecto! ¡Correle! Creo que no me vieron Están planeando algo allí ellos Escúchenme muy bien, Poppy Playtime Ustedes se van a encargar de eliminar a ese elefante definitivamente Y voy a contar primero contigo, hoogie-googie Te vas a encargar de eliminar al elefante y a la ópila Y también conseguir sus diamantes y la placa de los 100.000 Y para eso tengo una máquina de trampas activada Máquina de activación de clonación de hoogie-googie ¡No te vas a este hoogie-googie! ¡Ay, hoogie-googie! ¡No me dejas ver nada! ¡Perfecto! ¡Ya estás aquí en la máquina de clonación! ¡Hogie-googie! ¡Jefi! ¡No me gusta esto nada! ¡Guarda silencio, hoogie-googie! ¡Y de esto te va a gustar! ¡Porque voy a activar tu clonación masiva! ¡John! 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 ¡Tienes que ver esto! ¡Tienes que ver esto! ¡Estás viendo lo que yo estoy viendo allá! ¡Rápido pulas cámara! ¡Pulas cámara! ¡Lo tengo! ¡Mira la cámara, John! ¿Qué es eso? ¡No puede ser, chicos! ¡Vean qué es eso! ¡Es como una máquina de clonación! ¿Qué está haciendo con el hoogie-googie? Creo que el cap no va a activar la palanca ¡Sí, ahí hay una palanca! ¡Cuidado, chicos! Y ahora si activamos esta palanca de aquí ¡Los hoogie-googie comienzan a aparecer! ¡Perfecto! Esto será un ejército de hoogie-googies Que eliminarán al John y al Booba y a todos Y ahora sí, ustedes vayan por esa placa ¡No puede ser! ¡Esto es demasiado imposible, John! ¡Apresúrate a defender mucho más! ¡Booba, Booba, Pan está en problemas! ¡Nadie va a tocar nuestra placa de YouTube! Y para defender aún más nuestra casa De los clones de hoogie-googie Vamos a colocar una super defensa de engranajes Porque aquí puse otro motor Con más engranajes chetadísimos Y eso los voy a rodear alrededor De nuestro muro de vetro Ponemos la primera fila de super engranajes aquí Y enfrente de los engranajes Vamos a ir colocando filas de ventiladores infinitos Así nuestra casa empujará cualquier hoogie-googie Y así tenemos los ventiladores listos Miren, es un muro combinado de ventiladores y de vetro Subimos unos cuantos bloques por aquí Y ahora colocamos esta barrera super chetadísima Arriba de nuestra casa Y aquí vamos a mejorar nuestros ventiladores Contra cualquier hoogie-googie Y es que si ponemos un poco de lava aquí Esta lava va a caer y va a convertir los ventiladores en más fuego ¡Vean! Listo, ahora nuestra casa segura tiene una super cascada de lava Miren cuánto fuego invoca aquí Esto seguramente eliminará a los hoogie-googie Es demasiado fuego Creo que se te olvida algo, John ¿Cómo vamos a subir del hoogie-googie? Esto de aquí invoca demasiado ¡Ay, fuego! ¡Más fuego! ¡Más fuego! No podemos ni acercarnos a nuestra casa ¡Con este fuego! Ya voy, chicos Se me olvidó hacer el ascensor super seguro Este lo vamos a hacer de estos bloques naranja por aquí Ponemos unos cuantos bloques de plataforma naranja por aquí Y ya está conectado el ascensor a nuestra casa Y para que nuestro ascensor funcione, chicos Vamos a colocar estos resortes de aquí Ponemos más resortes para que nuestro ascensor sea rapidísimo Y así quedó nuestro ascensor de nuestra casa segura ¡Miren! Este seguramente moverá a cualquiera demasiado rápido Y aquí está la entrada de nuestro ascensor Y los hoogie-googie no podrán entrar a él Porque le voy a poner ¡Pam! Una puerta con contraseña Y a esta puerta con contraseña le voy a poner el código de 10.000 likes ¡Pam! Ahora cuando tenga 10.000 likes el video podrán abrir la puerta A ver, 10.000 likes ¡Ahí está! ¡Se abrió! Creo que se viene una ópila Ópila, ¿quieres probar el ascensor? A ver, ¿qué contraseña tiene? 10.000, 10.000 likes Y luego entra, entra, entra ¿Qué me está pasando, Dios mío? ¿Qué es esto? Miren cómo está pasando la ópila por allí ¡Wow! Creo que el ascensor sí funcionó ¡Eso estuvo cerca, llora! ¡Eso estuvo cerca! ¡Debemos de protegernos a los hoogie-googie! ¿Cómo voy a bajar por aquí? A ver, baja, baja ¡Cuidado! Lo bueno que había agua, así no estaría eliminada Y antes de poner la siguiente línea de defensa Vamos a ver cómo van los personajes A ver ¡Ay, no puede ser, chicos! Creo que los hoogie-googie ya están saliendo ¡Miren! ¡Eso es muy problemático! La traca de hoogie-googie va a empezar ¡Ya, ten cuidado! ¡Proteje tu placa de 100.000 suscriptores! ¡Apresúrate! ¡Booma, booma, fan! ¿Dónde estás? Espérame, John, espérame, ya voy Creo que estamos en problemas ¿Cómo se abre esto? Contraseña 10.000 likes ¡Listo! ¡Entra, entra! ¡John! ¡Nasiado lo estoy lleno! ¡Ese elevador es muy problemático! ¡John, necesitamos algo contra estos hoogie-googie! ¡Ay, no! Creo que Canablo se está empezando a mandar ¡Chicos! Creo que estamos en más problemas ¡Debemos de hacer que nuestra casa resista aún más! ¡Y ya sé qué es lo que vamos a hacer! ¡Vamos a poner nuestra casa en un super precipicio! ¡Así los hoogie-googie caerán! ¡Adelante, hoogie-googie! ¡Comiencen a eliminarlos a todos! ¡A la orden, jefe! ¡Déjenlo en nosotros! ¡Construyeron una defensa buena! ¡Algunos la apresurense a construir también! ¡Listo, jefe! ¡Los pinchos están colocados! ¡Tal como lo pidió, jefe! ¡Muy bien! ¡Ustedes sí saben trabajar! ¡Ahora ustedes, hoogie-googie! ¡Diríjanse al ataque! ¡Tranquilo, jefe! ¡Yo los guiaré contra ellos! ¡Atención, ejército de hoogie-googie! ¡Tenemos un ataque pendiente! ¡No puede ser, chico! ¡No puede ser! ¡Creo que los hoogie-googie ya están viniendo! ¡Sí, miren! ¡Vean cómo están avanzando en fila todos! ¡Lo estoy viendo desde la cámara! ¡Están avanzando en fila! ¡Nuestro objetivo está cada vez más cerca! ¡Síganme, chicos, hoogie-googie! ¡Ay, no! ¡Vean cómo vienen! ¡Vean cómo vienen! ¡Están viniendo los primeros hoogie-googies! ¡Son clones de hoogie-googie! ¡No van a poder con nuestra casa segura! ¡Tenemos las mejores líneas de defensa, chicos! ¡Estos de aquí no van a poder! ¡Y los hoogie-googies se van a eliminar! ¡Ya me escondí aquí! ¡Yo creo que no lo vamos a lograr de fiel! ¿Vieron dónde se escondió la hoogie-googie? ¡Tranquila, hoogie-googie! ¡Ningún hoogie-googie de esos sueños ahí están viniendo! ¡Pero ninguno va a poder con nuestra casa segura, hoogie-googie! ¡Debemos de pasar ese muro de lava, hoogie-googies! ¡Atentos! ¡Tengo lo necesario! ¡Unos resortes para brincar! ¡Me caí al vacío! ¡Cuidado, hoogie-googies! ¡Tengan cuidado! ¡No puede ser! ¡Todavía queda ese ejercito de hoogie-googies! ¡Y veo que no se han intentado poner TNT! ¡Creo que con el fuego la TNT los va a eliminar! ¡Muy bien, hoogie-googies! ¡Estén atentos! ¡Ya necesito una escalera de bloques! ¡Así podrán esquivar todo el fuego! ¡Simplemente tienen que brincar por aquí! ¡Y el fuego no les va a hacer absolutamente nada! ¡Miren cómo bloqueó el fuego! ¡Hooogie-googie solo tienen que seguir esto! ¡Y ya estamos entrando a su casa! ¡No puede ser! ¡No van a poder superar la sorpresa que les tengo preparadas! ¡Cualquiera que construye un puente de TNT sabe que la TNT puede quemarse con el fuego! ¡Hooogie-googies, atentos! ¡Pongo un resorte aquí y ya podemos brincar, hoogie-googies! ¡Brinquen bien a la base! ¡Entre, hoogie-googies! ¡Síganme todos! ¡Ay, no! ¡Esperen que, esperen que! ¡Están llenos todos los hoogie-googies ya con él! ¡Vean! ¡Están cayendo en el muro de lava! ¡Ja, ja! ¡No van a poder superar mis ventiladores de lava, hoogie-googies! ¡Tomen eso! ¡Miren, todos están llenos de la lava! ¡No, no, no! ¡Lava, lava! ¡Cuidado, hoogie-googies! ¡Les dije que me siguiera bien! ¡Tomen eso, hoogie-googies! ¡Ninguno de ustedes puede! ¡Ahora solo me quedas tú, hoogie-googie! ¡Tú eres el único que queda! ¡Sígueme tranquilo! ¡Vamos a atacar esto definitivamente! ¡Muévete bien, hoogie-googie! ¡Ten cuidado! ¡Hay demasiada lava aquí! ¡Ay, no! ¿Quién está detrás de nosotros? ¡Sorpresa, hoogie-googies! ¡Podrá resistir el fuego muchas veces, pero no a su propio puente! ¡Tomen eso, puente! ¡Kaboo! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Eso es! ¡Tumbamos al hoogie-googie! ¡Eso le pasa por construir con TNT! La verdad es que le voy a decir al jefe todo lo que nos hiciste. ¡Les dije que atacaran bien, hoogie-googie! ¡No sirve para nada a ustedes! ¡No siento, jefe! ¡Hicimos lo que pudimos! ¡Esa no es excusa para eliminarlos! ¡Voy a eliminar a cada uno de ustedes si no me construyen más! ¡Me poren todo esto porque nadie debe de rescatar a Kissy Missy! ¡Y ahora creo que voy a usar a alguien mejor que ustedes, hoogie-woogie! ¡Ya sé! ¡Justo aquí tenemos a mi hermano Dog Day! ¡Tú serás el siguiente en ser clonado! ¡No puede ser! ¡Vean las cámaras! ¡Creo que ahora Kabna va a elegir a Dog Day para su siguiente ataque! ¡Chon Kabna va a clonar a su hermano Dog Day! ¡Apresúrate! ¡Tienes que construir más! ¡Dog Day es muy peligroso! ¡Dog Day es de los más peligrosos de Poppy Playtime 3! ¡Apresúrate a construir! ¡Construye! ¡Mejora esto! ¡Ay, creo que Bubabubafan se está volviendo un poco loco! ¡Tranquilo! ¡Tenemos que mejorar nuestra casa aún más! ¡Vamos a hacer una mejor casa segura! ¡Y es que ahora hay las líneas de defensa de color amarillo de nuestra casa! ¡Vamos a subir unos cuantos bloques por aquí! ¡Y estos bloques se tratan de los bloques láseres! ¡Subimos bloques por aquí y así tendremos muros láseres! ¡Miren qué pico se ve este muro! ¡Estos de aquí eliminarán a cualquier personaje, incluso hasta cualquier perro Dog Day! ¡Colocamos un poco más de láseres! ¡Y ahora sí nuestra casa ya está protegida con la línea de defensa de super láseres! ¡Se ve demasiado increíble! ¡Pero eso no es todo! ¡Tengo más láseres poderosos! ¡Ponemos unos cuantos bloques de redstone por aquí! ¡Y aquí vamos a colocar estos otros láseres de aquí! ¡Que son láseres de color naranja chetadísimos! ¡Miren! ¡Así se ve más increíble nuestra casa! ¡Presiento que los Dog Day van a venir! ¡Yo rápido apresúrate! ¡Protegue la ópila también! ¡Tranquilo Bubabubafan! ¡Tengo una defensa mucho mejor! ¡Vamos a mejorar estos láseres de aquí enfrente! ¡Para eso tengo aquí dispensadores! ¡Y los vamos a colocar en esta parte de abajo de los láseres para que cuando se conecten se activen! ¡Así que vamos poniendo la mejora de estos dispensadores por aquí! ¡Van a ser filas de cuatro! ¡Listo! ¡Ya les coloqué las dinamitas de flechas a todos y cada uno de los dispensadores láseres! ¡Y ahora opina dónde estás! ¡Tienes que probar esto! ¡¿Por qué me caigáis aquí? ¡Apresúrate que van a venir los Dog Day! ¡A ver qué hace esto! ¡A ver! ¡Yo creo que esto falla! ¡Esto no hace nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí es cierto! Creo que nos faltó aplicar esta mejora de redstone de aquí! ¡Mira! ¡Si le doy clic derecho con esto a los dispensadores ahora ya se pueden activar inmediatamente! ¡A ver! ¡Voy a ver qué es lo que hace! ¡Espérate! ¡Voy a ver qué es lo que hace! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viste eso! ¡Creo que lanzó demasiadas flechas! ¡Ni yo misma vi! ¡Ay! ¡Creo que sí! ¡Los dispensadores lanzaron demasiadas flechas! ¡Es que estas son dinamitas de flechas chatadísimas! ¡Que miren cuántas flechas lanzan! ¡Cada vez más nuestra casa segura se ve demasiado más increíble! ¡Pero se verá aún más con lo que voy a poner ahora! ¡Pues ahora vamos a ir poniendo esta siguiente línea de defensa que es como un muro de pinchos que nadie puede pasar! ¿Y si ponemos aquí un creeper? ¿Qué? ¿Qué clase de creeper es este? ¡Vean! ¡Apareció con una mochila! ¡Eso es una probabilidad de uno en un millón! ¡Y si lo ponemos aquí! ¡Miren! ¡Este muro de pinchos sí le hace demasiado daño! ¡Bueno! ¡Pues este muro lo vamos a poner hasta arriba! ¡Y así con este muro chatadísimo nuestra casa ya aparece de máxima seguridad! ¡Mira esto! ¡Hola Bubabubafan! ¡Ahora cualquier personaje de Poppy Playtime no podrá ni pasar por aquí! ¡Miren! ¡Se quedan atascados como yo! ¡Ya se termina una cosa! ¿Cómo vamos a salir de esto? ¡No vamos! ¡Estamos atrapados! ¡Estoy atrapada! ¡Todavía esas flechas no me dejan salir! ¡Y mira! ¡Las flechas se quedan atrapadas adentro del muro! ¡Y puedo salir! ¡Ah! ¡Creo que no puedo salir! ¡¿Cómo se supone que salga de esa jaula?! ¡Tranquila Opila! ¡Eso se supone que debe de pasar! ¡Porque nadie puede escapar de todas nuestras líneas de defensa! ¡Y ya sé qué más voy a poner! ¡Pero antes vamos a ver las cámaras para ver cómo van los personajes de Poppy Playtime! ¡A ver cámara 1! ¡Pap! ¡Ay no puede ser! ¡Vean esto! ¿Dónde está Dog Day? ¡No veo a Dog Day! ¡Solamente está el Hoogie Googie Clon! ¡Ahí está la señorita Delay! ¡Chicos! ¡No veo a Camp Nap! ¡¿Dónde se habrá metido Camp Nap?! ¡Tranquilo John! ¡Mira! ¡Ya estoy yendo para allá con los Hoogie Googie! ¡Y todos los Poppy Playtime creo que no me vieron! ¡Mi visibilidad pasó desapercibida! ¡Y tienen pinchos! ¡Y tienen una máquina de clonación mucho más gigante! ¡Esto es muy problemático! ¡Y una apresura de construir más! ¡Perfecto Dog Day! ¡Prepárate para tu super clonación! ¡Así podemos ponerle fin a todos ellos! ¡Jefe! ¿Estás seguro de esto? ¡No voy a poder hacer nada! ¡Cuál más silencio! ¡Creo que estoy detectando un intruso! ¡Sí! ¡Creo que estoy viendo un intruso! ¡Espero que caiga en mi trampa secreta! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay! ¡John! ¡Creo que Camp Nap me vio! ¡Sí! ¡Camp me vio! ¡Ay no! ¡Córrele! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo tengo problemas! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Yo creo que estoy en problemas! ¡Me atraparon! ¡Fui a espiar y me atraparon! ¡Auxilio! ¡Veo que caíste en mi trampa de bloques invisibles! ¡Vamos a romper esto de aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Tenemos a nuestro primer prisionero! ¡Dog Day! ¡Eso es lo que se hace con los prisioneros! ¡No puede ser, Bobby Verhock! ¡Te dije que nunca te acercaras a la base de los Bobby Playtime! ¡Chicos! ¡Creo que Bobby Verhock está en problemas! ¡Lo atrapó Camp Nap! ¡La aventura de construir más! ¡No! ¡Camp Nap va a venir con los Dock Day! ¡Los Dock Day son más problemáticos! ¡Y salvo Kissy Missy y a todos! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Mira! ¡No te enojes! ¡Yo voy a tratar de mejorar esta casa lo más posible, chicos! ¡Tenemos que hacer la mejor casa posible y con más difinzas! ¡Qué daño! ¡Me atraparon! ¡Camp Nap! ¡Vamos a llevarte a tu peor perdición! ¡Este Huggy Wuggy de aquí quiere una pequeña comida! ¡Así que te llevaré con los demás prisioneros! ¡Suéltame Camp Nap! ¡No quiero estar aquí! ¡Suéltame Camp Nap! ¡Yo no ayúdanos a dónde me llevas! ¡Bienvenido al estómago de Huggy Wuggy! ¡Aquí estarás con esa Bobby fea de allí! ¡Con esa Kissy Missy! ¡No van a poder hacer nada ni escapar de aquí! ¡Y ahora sí voy a mi plan maestro! ¡Dog Day! ¿Estás listo para tu clonación masiva? ¡Todo sea por ti hermanito adelante! ¡Clóname y los eliminaré! ¡Perfecto hermano Dog Day! ¡Activamos primero la super clonación! ¡Y los Dog Day están apareciendo! ¡Chicos, chicos! ¡No puede ser! ¡Miren! ¡Alcancé a poner otra cámara! ¡Pero ahora el Camp Nap tiene demasiados Dog Day allí! ¡Ahora ha llegado el momento de activar el segundo poder de la cámara de clonación de la mano verde! ¡Adelante jefe! ¡Yo cumpliré con todas sus expectativas! ¡Activando poder de gigantación! ¡Estos Dog Day ahora están super gigantísimos! ¡Aunque Camp Nap hizo gigante a los Dog Day y son demasiados! ¡Estos sí son más poderosos! ¡Tenemos que tener cuidado con nuestra casa segura! ¡Espero que eliminen más la base! ¡Eliminen al Johnny y a sus amigos y traigan mesas placas! ¡Adelante Dog Day! ¡Ya sabe hermano! ¡Le ayudaremos a cumplir sus expectativas! ¡Eso espero! ¡Adelante a trabajar! ¡Opila! ¡Esto es aún más imposible! ¡Miren lo que acaba de hacer el Huggy Wuggy! ¡Tienen una barrera amarilla también! ¡Creo que están intentando copiar nuestra casa segura con ese Huggy Wuggy de allí! ¡Pero no lo van a lograr! ¡Nosotros vamos a tener la mejor casa segura posible! ¡Necesitamos mejorarla aún más! ¡Jefe en la barrera amarilla está lista si es inmune a TNT! ¡Excelente Dog Day! ¡Si ahora sí vayan a atacarlo y elimínelo y trágame esa placa! ¡Yo quiero ser youtuber! ¡Rápido John! ¡Sácanos de aquí! ¡Sálvanos! ¡Defienden a los Dog Day! ¡Vayas aquí sin Missy pero está triste porque está atrapada en la panza de Huggy Wuggy! ¡Ay! ¡Parece que Huggy Wuggy nos atrapó y nos comió! ¡Apresúrate y sácanos! ¡No puede ser chicos! ¡Creo que los Dog Day están a punto de venir! ¡Hay que mejorar esto aún más para que sea una defensa antiperros Dog Day! ¡Y aquí en este nuevo precipicio lo protegí con esos bloques de vedro para ponerle una prueba a todos los Dog Day! ¡Y es que para que los Dog Day puedan pasar por esta prueba voy a llenar todo este precipicio de bloques de TNT colocándolos todos estos por aquí! ¡Pero lo podemos llenar bien fácil! ¡Ponemos este comando! ¡Pam! ¡De honesto! ¡Y es que aquí arriba para que la TNT se activa y los Dog Day comiencen a correr! ¡Les vamos a ir colocando estas placas de presión por aquí para que activen todas estas TNT y caigan! ¡Mira Opila aquí estás! ¡Ven para acá! ¡Observa todas las placas de presión que coloca alrededor de nuestra casa! ¡Así ningún Dog Day podrá pasar! ¡Y aún esto no va a ser suficiente! ¡Ahí vienen los Dog Day! ¡¿Cómo se supone que voy a entrar en esta casa?! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No pude ser! ¡Está viniendo demasiado a tener daño porque pusiste hasta 2, 3, 3, 3, 3, 3! ¡No fallé! ¡Vieron eso! ¡La Opila corrió por todo esto de TNT y dejó un camino de TNT que no pudo superar! ¡Y nuestra casa segura se ve demasiado increíble desde aquí arriba, chicos! ¡Pero faltan aún más defensas chetadísimas! ¡Ahí está nuestra barrera super eléctrica chetadísima arriba de nuestra casa! ¡Y para detener más a los Dog Day aquí en nuestra casa segura! ¡Pues vamos a ponerle aquí un techo azul super reforzado anti TNT! ¡Esa sin nadie podrá pasar! ¡También vamos a ir poniendo mucha telaraña para ralentizar a cualquier personaje! ¡Pero eso no es todo! ¡Ya que también vamos a poner aquí en la Bedrock la versión de la telaraña mejorada! ¡Ponemos primero la barrera de telarañas metálicas por aquí! ¡Y ahora lo camuflajeamos con un poco de telarañas por aquí! ¡Y así con estas telarañas los Dog Day no van a poder traspasar nuestra casa! ¡Y bueno, si lo hacen tendrán que vérselas con el reto de la TNT! ¡De hecho, creo que podemos poner algo abajo de la TNT si se caen! ¡Pues aquí tengo lo necesario! ¡Esta cubeta de veneno que seguramente envenenará a todos los personajes que caigan en la TNT! ¡Vamos a ver! ¡Creo que ya están viniendo! ¡Adelante, hermanos Dog Day! ¡No vamos a depraudar a nuestro hermano! ¡Ataquen la casa de ahora! ¡Vamos a ir por esa placa! ¡Síganme, Dog Day! ¡Entren por aquí! ¡Esta telaraña es inofensiva! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Eso es una trapa! ¡Cuidado, Dog Day! ¡Tranquilos! ¡Que están haciendo escapen de aquí! ¡Sayan por otro lado! ¡Hay demasiado veneno! ¡Hay demasiado veneno! ¡Dog Day! ¡No! ¡El jefe se va a enojar si no resistimos a esto! ¡Suman por aquí, Dog Day! ¡Suman por aquí! ¡Muy bien! ¡Tengan cuidado, tengan cuidado! ¡No, Dog Day! ¡Amasen por aquí! ¡Amasen por aquí! ¡Escalen, escalen! ¡Encontré algo que pueda escalar por aquí! ¡Lo bueno que tengo la habilidad de escalamiento! ¡Oigan, esperen! ¡El Dog Day no tenía que escalar por allí! ¡Va a conseguir nuestra placa de YouTube! ¡No, no, no! ¡Espérate, Dog Day! ¡No puedes escalar por allí! ¡Esta casa segura va a ser destruida! ¡¿Cómo destruiste a mis hermanos?! ¡Ya lo verás! ¡Ya tendrás mi venganza, John fans! ¡Voy a traspasar la casa poniendo esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí! ¡Miren! ¡El Dog Day cree que puede traspasar nuestra casa con esas simples TNT! ¡Dog Day, creo que eso no te va a servir! ¡Ya verás que sí me va a servir! ¡Voy a eliminarte definitivamente, John! ¡Activo esto! ¡Activo esto! ¡Activo esto! ¡Activo esto! ¡Activo esto! ¡Elimínate ahora! ¡Elimínate! ¡Eso es! ¡Lluvia de TNT para eliminarte, John fans! ¡Ya verás lo que te va a... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El Dog Day se eliminó! ¡Solo miren! ¡Vivo con una lluvia de TNT! ¡En serio! ¡Esa TNT no hizo nada! ¡Ay, no esperen! ¿Qué está haciendo Dog Day? ¡Vean esto! ¡Está activando toda la TNT de la carrera de TNTs! ¡No puede ser! ¡Esto es imposible! ¡Miren todo lo que hizo Dog Day! ¡Uy, lo bueno que la parte central de nuestra casa está intacta! ¡Espero sobrevivir a esta siguiente oleada! ¡Hermano Kavna! ¡Hermano Kavna! ¡Logré lo que querías! ¡Debilitar su defensa al 88%! ¡Excelente, Dog Day! ¡Te mereces mil puntos tú! ¡Ahora es el turno de nuestra siguiente hermana secreta! ¡La señorita Delight de atacar! ¡Señorita Delight, ¿dónde está? ¡Déjemelo a mí, jefe! ¡Ese es una forma de eliminarlos! ¡Voy a ir para allá a darles una buena clase! ¡Excelente, señorita Delight! ¡Confía en que me traigas esa placa de YouTube ahora! ¡Sí, jefe! ¡Usted tranquilo con mis corazones! ¡Nadie podrá con la señorita Delight! ¡Vamos, jóvenes! ¡Tienen que ir con sus clases! ¡Chicos, reparar esta casa es imposible! ¡Creo que voy a colocar otra línea de defensa! ¡Ay, no! ¡Creo que... ¿Quién está viniendo allí? ¡Está viniendo la señorita Delight! ¡Creo que no se mueve! ¡Si la miro, no se mueve! ¿Y si me volteo? ¡Es mi momento de avanzar! ¡Mientras no me miren ellos, yo podré conseguir su placa! ¡Y ahora sí me desvolteo! ¡¿Qué?! ¡La señorita Delight avanzó más! ¡Ok, creo que tenemos que construir viéndola! ¡Porque si no la vemos, se mueve demasiado rápido! ¡Vamos a reparar esta línea de pista de carreras de color azul! ¡Perfecto! ¡Se puede estar reparando no sé qué! ¡Ya voy a eliminarlo, jefe! ¡Usted tranquilo! ¡Listo! ¡Ya he reparado casi toda nuestra pista de carreras de color azul! ¡Ay, no! ¡La señorita Delight está allí! ¡Esperen! ¡Creo que es el momento de trolearla! ¡Mientras la señorita Delight esté quieta! ¡Vamos a ponerle estas trampas propulsoras para atraparla en un bucle infinito! ¡Voy a colocar estas aquí! ¡Ponemos este comando! ¡Pam! ¡Y ahí la señorita Delight se está moviendo porque puse pistas propulsoras! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Por qué no me puedo dejar de mover? ¡Auxilio! ¡Canda! ¡¿A qué me metiste?! Creo que la señorita Delight se va a quedar atrapada en nuestra casa de bucle infinito ¡¿Por qué no puede salir?! ¡Ah, no! ¡Creo que sí está saliendo! ¡¿Dónde está?! ¡Miren, miren! ¡Cómo se traba la señorita Delight! ¡Está atrapada en la telaraya! ¡Eso es! ¡Se está eliminando! ¡Sáqueme de aquí! ¡Canda! ¡Escullo poca vida! ¡Canda! ¡No! ¡¿Vieron eso?! ¡Creo que la señorita Delight no pudo! ¡Señorita Delight! ¡Te dije que trajieras esa placa! ¡¿Cómo que no la trajiste?! ¡Lo siento, jefe! ¡Es que son muy poderosos! ¡Eso no me importa para nada! ¡Merece ser eliminada! ¡Ahora sí! ¡Supongo que voy a tener que ir yo en mi forma gigante! ¡Ahora activate! ¡Voy a eliminarlos definitivamente! ¡Usted! ¡La señorita Delight no pudo! ¡Pero yo en mi forma gigante! ¡Sí! ¡Creo que ahí viene el campnab gigante! ¡Va a venir por nuestra placa de YouTube y nuestros jambantes! ¡Ahí viene! ¡Voy a eliminarte definitivamente! ¡Suponía que tenía que hacerlo yo desde el inicio! ¡Nada de esta casa aseguraba poder contra mi inmenso poder! ¡Entra por aquí! ¡¿Qué está pasando?! ¡No me puedo mover! ¡Creo que soy atrapado! ¡Vean eso! ¡El campnab se quedó atrapado allí! ¡Y se está moviendo pero se mueve bien lento! ¡Yo tengo una idea para destruir todo rápido! ¡Utilízate una presura! ¡Te llévame! ¡Tengo una idea! ¡¿Qué idea tienes, Opila? ¡Estamos en problemas! ¡En campnab allí está! ¡Apérate! ¡Aquí tengo el huevo del dron! ¡Vamos a ponerlo! ¡Sí! ¡Aquí está el dron! ¡Degártelo, Batman! ¡A ver, Opila! ¿Crees que con eso puedas superar todo? ¡Tengo un plan, yo! ¡Tú sígueme a la corriente y pide que el campnab consiga eso! ¡Muy bien, yo! ¡Ya estás manejando el dron! ¡Perfecto! ¡Manejalo con cuidado! ¡Llévame hasta el hugi-hugi a la boca! ¡Voy a rescatar a Kissy Missy y a todos! ¡Ellos tienen algo que pueda ayudarnos! ¡Ten cuidado, Opila, que las alturas son muy problemáticas! ¡A veces el dron se descontrola por el aire! ¡Eso no importa para nada! ¡Yo tú llévame! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hay mucha turbulencia! ¡Cuidado! 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 ¡Dirígete hacia la boca del hugi-hugi y yo! ¡Nahí podemos eliminarlo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y ese veneno que por fin se corrió logré salir de aquí! ¡Pero el veneno me está afectando! ¡Rápido, escala, escala! ¡Voy a saltar a eliminarte con mi super salto de gato! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Mi vida está por encima! ¡Está acabado mi vida! ¡Rápido, entra! ¡Ay, cuidado! ¡Estoy donde tú estás, Doc Day! ¡Solamente tengo que encontrar una forma de entrar en esta casa! ¡Creo que encontré una entrada! ¡Tengo que irme justo por aquí donde dejaron un hueco! ¡Sí, aquí dejaron un hueco! ¿Qué tienen aquí, bichos? ¿De verdad creen que en eso pueden superarme? ¡Cuidado, ventiladores! ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Estoy perdiendo mi tamaño! ¡Deja mi tamaño normal! ¡Tengo que ir por allá! ¡Rápido, avanza! ¡Mis corazones son suficientes! ¡Voy a conseguir esa placa ahora mismo! ¡Consíguela! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Debo de conseguirla ahora! ¡Debo de conseguirla ahora! ¡Ay, no puedo pasar! ¡Estoy a punto de conseguir la placa! ¡Siento que está detrás de aquí! ¡Esperate, papila! ¡Que Kappa me está intentando entrar a la casa! ¡Tengo que entrar correctamente por la boca! ¡Tengo que seguir el camino correcto! ¡A ver, por aquí! ¿Por dónde es? ¡Ah, creo que ahí está! ¡Se abrió un pasadizo secreto, apila! ¡Te estoy llevando desde acá! ¡Espero que puedas destruir la base! ¡Sí, miren! ¡Aquí está Kissimitsi! ¡Aquí está Poppy! ¡Perfecto, John! ¡Aquí suéltame! ¡Puedo idear mi plan! ¡Suéltame ya! ¡Ahí está, apila! ¡Tengo que ir con el dron! ¡Tengo que ir con el dron! ¡Porque Kappa me está entrando a la casa! ¡Creo que nos queda muy poco tiempo! ¡Sí, que nos queda muy poco tiempo! ¡Mientras estaba llevando a la opila el Kappa me entró a la casa! ¡Está escondiendo! ¡Solamente tengo que romper un bloque más! ¡Tengo que romper un bloque más para entrar! ¡Voy a romper este bloque! ¡Necesito conseguir la placa! ¡Rápido, con el dron! ¡No hay que dejar que Kappa consiga la placa! ¡Entra a la casa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Creo que la va a conseguir! ¡Nunca me había sentido tan cerca de la placa del 100.000 suscriptores! ¡Necesito romper este bloque de lana! ¡Solamente rompe! ¡Y la placa de YouTube es mía! ¡No tan rápido, Kappa! ¡Te voy a atrapar con el dron! ¡Atrápalo! ¡Lo tengo, lo tengo con el dron! ¡Lo rescaté! ¡Rescata la placa! ¡Acrustame un poco de mí! ¡¿Por qué me llamas? ¡Suéltame! ¡Opila, tengo al Kappa! ¡Más lo tuyo! ¡Apresúrate, Opila! ¡Su dibujo ahora! ¡Sálvanos! ¡Ya voy! ¡Nunca estuve tan preparada para eso! ¡Mira eso, John! ¡Me guardé del video anterior la herramienta de dibujo! ¡Voy a dibujar un Huggy Wuggy! ¡Este Huggy Wuggy va a ser eliminado, John! ¡Ya verás cómo te voy a ayudar porque le voy a poner! ¡El Super Rayo Destructor 5000! ¡Ese Huggy Wuggy de allí va a ser destruido! ¡El que ya quiza el botón! ¡Antívate! ¡Muy bien! ¡Todos chicos! ¡Usen su escudo! ¡Suéltame, suéltame ahora! ¡Suéltame ahora! ¡O conseguirás las consecuencias! ¡No hay ninguna consecuencia! ¡Kamna perdiste la mayoría de tu poder por intentar entrar a nuestra casa segura! ¡Lo voy a dejar aquí! ¡Vamos, Opila! ¡Activa el dibujo ahora! ¡Ese Huggy Wuggy merece ser destruido! ¡Dibujo activado, John! ¡Eliméralo! ¡Rayo Super Épico destruye el Huggy Wuggy! ¡Se está destruyendo! ¡Sí, miren eso! ¡¿Qué?! ¡Se está destruyendo todo! ¡Desapareció el Huggy Wuggy! ¡Wow! ¡Miren cómo los dibujos se activan! ¡Rayos de rayos están eliminando todo eso! ¡Toma eso! ¡Campdame y Poppy Playtime! ¡Elimínense! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡No, no, no! ¡Esto es imposible! ¡Yo solo quería mi placa de YouTube! ¡Yo solo quería ser YouTuber! ¡Campdame! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo siento! ¡Creo que Campdame se ha eliminado, chicos! ¡Opila! ¡Tu plan funcionó! ¡Destruimos al Huggy Wuggy! ¡Miren esto, chicos! ¡Wow! ¡Dijo un cráter increíble! ¡Y miren! ¡Creo que todos ustedes sí sobrevivieron! ¡Activaron su escudo! ¡Verdad! ¡Miren! ¡Aquí está la Kissimisi! ¡Wow! ¡Aquí está Bubabubafan Opila! ¡Y allá está Poppy! ¡Recuerden suscribirse para hacer 3 millones de suscriptores! ¡Y dejar su épico like! ¡Porque le ganamos a Campdame en el reto de casa segura! ¡Verdad que sí, Kissimisi! ¡Miren! ¡Kissimisi está sonriendo! ¡Se merece su super like! ¡No hay tiempo que perder! ¡Yo necesitamos derrotar a otro Campdame! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo que otro Campdame? ¡No!